Congela la unidad de inteligencia financiera casi 100 cuentas bancarias de allegados a El Marro. La unidad de inteligencia financiera UIF informó del bloqueo de 99 cuentas bancarias de personas y empresas ligadas a José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro. De acuerdo con la UIF, son 43 cuentas relacionadas con personas físicas y 56 personas morales, empresas, que pertenecen al cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL. El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP detalló que hasta el momento, por este caso, se han presentado una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. La UIF precisó que la organización delictiva se especializaba en robo de hidrocarburos, actividad conocida como huachicoleo, por lo que contaba con su propia fuente de abastecimiento de combustible, la cual utilizaba como insumo primario para reabastecer la flotilla de camiones y trailers adquirida por la esposa del líder criminal, así como de otros operadores financieros. El domingo se dio a conocer la captura de El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.